Presentamos un grupo de compañeros trinueros inconformes por la situación que se dio en la empresa Musa, los Molinos Unidos Nacionales Sociedad Anónima, en la cual tuvimos la inquietud de hacer una denuncia ante la Secretaría de Agricultura para darles a conocer cuáles eran las inconformidades que tenían a nosotros, por qué el bajo rendimiento que tuvimos, a causa de qué fue. Yo soy abogado, no tengo 37 años de experiencia en el país de Sáenz de Universidad Autónoma de California. Les comentaba yo que conocía algo sobre esto y no era bueno todo lo que estaba pasando a varios compañeros que estábamos inconformes sobre la situación que estábamos. Ellos al principio pues se negaron porque ellos habían hecho una estimación de 7.5 toneladas más o menos cuando ya estábamos próximos a cosechar. Por hectáreas nos hicieron esa estimación donde tuvimos un promedio de muchos compañeros 2.8, otros 3 toneladas, 3.5, aquí el señor este productor también tenía 100 hectáreas, sobre todo un promedio de 1.9 toneladas por hectárea. ¿De zona? En la zona del Indiviso, yo en la zona del Ejido Durango, ahí teníamos 75 hectáreas sembradas nosotros ahí en una parte de la Carranza y en otra parte del Ejido Durango. ¿Cuántos hectáreas fueron afectados por esa situación? Mira, nosotros, de hecho todo el valle está afectado visto por un problema que hizo el cruzario, que es semilla que trajeron de Oregol hace como unos 6-7 años, las empresas habilitadoras. Ese problema no lo teníamos aquí en el Valle de Mexicano, pero ahorita ya se ha generalizado fuertemente. Ustedes saben pues los rendimientos que estamos teniendo de 4 toneladas, de 5 toneladas, que se ha bajado drásticamente el promedio aquí en el Valle de Mexicano. ¿Esa semilla la realizó el SNICS antes de utilizar? No, no. En primer lugar nosotros traemos aquí unos de los sacos que nos dieron, donde dicen que es semilla habilitada. ¿Sí saben lo que es una semilla habilitada, no? Es una semilla que toman de montón, la pintan y te la dan. Entonces, la planta de trigo es una planta autógama. ¿Qué nos indica esto? Que es una planta autopolinizable. Tiene que ser una semilla certificada. La certificada procede de una registrada y la registrada procede de la cruza ya directamente. Entonces, si te dan semilla desde un montón, va sufriendo una degeneración. Una degeneración que al rato... Esa estimación de 7.5 toneladas por hectárea que ellos han levantado, que íbamos a sacar nosotros, para tener ese rendimiento tienes que tener 55 a 70 semillas por espiga. Aquí no había más que 15, 12 grados por espiga. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues nosotros tomamos aquí, tenemos al licenciado para que lo apoye legalmente sobre... Pues una de malas sobre la empresa, ¿no? Entonces, es imposible creer que fue otro factor, como una onda cálida, como lo dice por ahí la secretaría. Es una onda cálida de 10 días, que si bien se puede ver afectado cualquier otro tipo de cultivo, pero no el rendimiento del trigo en esas cantidades. Entonces, vamos a esperar a ver qué contempla la secretaría, cuál es la respuesta de ellos y vamos a trabajar en el proyecto de la denuncia ante quien resulte responsable de esto. ¡Gracias! ¡Gracias!